Vamos, mira, mira, ahí está. Va. Son dos, son dos. Vamos ahí. ¡Hop! Vamos en ti. ¡Qué puta! ¡Ah, mira, aquí hay uno! Vamos en ti. Vamos en ti. ¡Joder! Ya. Necesitaba que me acariciara. Un poquito el sol, eh. Sí, eh. Hostia, yo ya... Me quedo bien, Dios. Ya por fin, tío. ¡Hostia, tío! Vale. 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 Ahora lo que no sé es si es por fuera o por dentro. Yo creo que es por dentro. ¿Me pregunta, Hitor? ¿Eh? Ya sé. Nada, lo mismo. Más o menos... Yo creo que es por dentro, eh. Ah, dónde veas. Creo. También lo veo así como un poco más gastado. Vale. Más o menos la posición. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Qué guapo. Qué guapo paso, tío. Estás haciendo ahí. ¿Eh? Estás haciendo ahí los pasos ahí en abertura de tal. Joder. Guapo, guapo, tío. Si venía, ¿eh? Sí. Guapo, 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 guapo. Yo, yo. un poco de aire a ver por fuera por dentro por ese cualquier lado la verdad creo que por aquí y y y y y